Muy buenas noches a todos y a los que no pueden estar por el tema pandemia, pero que bueno, que nos están escuchando por las redes o por la radio, ese es un mar. Agradecer profundamente también al doctor Álvaro Delgado, que con una agenda completísima como tiene, suspendió algunas reuniones en la tarde de hoy en Montevideo para poder acompañar. Eso la verdad que vale oro para mí, un gracias enorme. Y bueno, con este equipo, como ya lo presentaron, que falta el doctor Javier López porque tenía un compromiso médico con la hija en Montevideo, está en viaje, ojalá llegue en hora, pero bueno, es difícil. Les queríamos, bueno, plantear brevemente las propuestas que tenemos para este quinquenio. Habíamos pensado en más obras, pero bueno, dada la pandemia y como explicaba el doctor Delgado, los objetivos cambiaron y creo que es nuestra obligación alinearnos con la situación y tratar de buscar desde nuestra humilde posición, porque como todos saben, nosotros siempre tenemos que coordinar acciones y como decía el doctor Delgado, hay que tener voluntad política para hacerlo. Hablando de la descentralización, que a mi juicio en el país, a lo sumo podemos hablar de desconcentración hasta el momento, falta mucho para que sea una descentralización real. Pero bueno, alineándonos y con esa voluntad política, poner nuestro granito de arena para que... No quiero tapar al equipo. Nuestro granito de arena para poder generar también fuentes de trabajo tan importantes porque ya veníamos con una situación bastante complicada y esto de la pandemia, por supuesto, que lo hubo y yo. Entonces les voy a pedir a Marcelo que comience... Bueno, como ven, el equipo, la verdad es un gran equipo, un equipazo. Ellos son como quien dice las caras visibles y los referentes, pero hay falta equipo atrás que está y siempre ha estado. No quiero agradecer a las personas que siempre me apoyaron en estos cinco años porque tengo miedo de olvidarme de algunas que me suele pasar y sería muy feo de mi parte. Pero la verdad que siempre hubo gente de abajo perfil y de repente final a conocer su nombre, estuvo. Y yo sé que estuvo. Y siempre lo sentí así. Así como siento ahora que el Gobierno Nacional nos apoya. Y más allá de que haya podido venir el doctor Delgado, yo lo siento así cuando he ido a golpear puertas a Montevideo. Están. Están y están en serio. Y mismo cuando tuvieron que apoyar, que allá vio a la doctora González, directora del hospital, que está haciendo una obra impecable, como fue el Centro de Oncología y Cuidados Paliativos, estuvieron y estuvieron presentes. Tenemos ambulancia nueva y siguen apostando. Y dos camas más en el CTI, hablando de esfuerzos en el CTI de CAMI. Y bueno, nosotros tenemos que plegarnos a ese gran trabajo que está haciendo el Gobierno Nacional entre toda esta adversidad para sacar a nuestro territorio adelante. Y por supuesto que con Pablo, a nuestro departamento también, que le agradezco que también esté presente. Por supuesto que el trabajo nuestro siempre está sujeto a la ley 19.272, la ley de descentralización. Que bueno, que acá como ya sabemos, se le dio la interpretación que el gobierno, que el departamento quiso y no. necrópolis, bueno, y alguna más que de repente se me escapa. Pero digamos, el ABC y el resto de las funciones básicas del territorio tendrían que estar. Y el gobierno departamental tiene por ley la obligación de darle los recursos humanos y los recursos económicos para que esto así se lleve a cabo. Nosotros, por otro lado, también recibimos dinero de la OPP. Existirá el compromiso del gobierno central de apoyar la descentralización que viene más dinero para los municipios y viene un 48%, una partida más o menos del 48% para caminería rural, básicamente, que lo va a tener que acordar cuando están dentro del territorio de los municipios con el gobierno departamental para ver qué tipo de caminería o qué tratamiento se hace. Por lo tanto, el apoyo está y las ganas de este equipo a continuar trabajando como lo hemos hecho, con transparencia, poniéndole todo de nuestra parte para hacer una excelente gestión. Yo en la campaña anterior siempre prometía trabajar, trabajar y trabajar. Y ese creo que va a ser la promesa de todo el equipo y así decide la ciudadanía que sigamos adelante del municipio. Porque primero que no sabemos qué va a pasar, hacemos las propuestas y las vamos a poder cumplir o no. Pero creo que cuando uno tiene voluntad de hacer las cosas, ganas, y lo hace con transparencia, sabiendo que cada peso que tenemos no es nuestro, es de todos ustedes, de toda la ciudadanía y tenemos que hacerlo rendir, creo que las cosas salen. Vaya si salen. ¿Sí? Y bueno, continuar en el mismo camino, como les decía, pero cambiando un poco los planes haciéndole esto en la generación de empleo. Estas palabras son claves, como hablábamos. Descentralización y coordinación. O sea, descentralización, que era lo que íbamos diciendo, y coordinación. Acá es fundamental coordinar con los tres niveles de gobierno. No puede ser porque el municipio, por más que hayan aumentado los recursos, no da para hacer cosas si no tenemos el apoyo del gobierno departamental. Y a su vez no podemos superponer acciones y estar como tontos, de repente gastamos más de lo que queríamos o gastando en lo mismo si no coordinamos acciones con el gobierno nacional. Es decir, con el primer nivel de gobierno. Con respecto a las propuestas que le vamos a hacer, más allá de lo que yo le decía, las competencias que dice la ley, es continuar trabajando por el medio ambiente. Nosotros ganamos... Tati, tú lo ibas a... No, 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 ni de deporte. Nosotros ganamos un proyecto, los tres municipios de Reineros Juntos, un dinero que venía de la Unión Europea a través del Congreso de Intendentes, que era la recolección diferenciada de Atlánticos. Entonces se hicieron talleres a todo nivel y creímos empezar por un cuadrante de la ciudad hasta que alcanzáramos la recolección por supuesto que ya estamos en fecha de poder continuar nos agarró la pandemia de por medio pero bueno, la idea es poder continuar y después que en todo Junza recolecte diferenciado los plásticos poder continuar con otro tipo de residuos como papel, etc. Y el doctor Javier López tiene un proyecto muy interesante y que es ideal, que consideramos que es ideal en nuestro territorio de la instalación de una planta que pueda procesar ese plástico básicamente para hacer tablas de plástico que hoy en día se están usando prácticamente como la madera, para hacer bancos para hacer mobiliarios, para hacer lo que con una madera se puede hacer que son muy resistentes y muy buenos Después un debe que tenemos es la valoración de los pozos negros en nuestra ciudad Hay mucha gente que por no pagar la lumínica está o pinchando los pozos negros o antes de que se desborde salgan por un caño porque es nuestra realidad de repente a la comienza que está toda la calle con lo que eso significa para la parte sanitaria y que no hemos logrado no logramos en estos cinco años por no que lo planteamos de entrada un equipo muy disciplinario perdón, para poder hacer una evaluación de estos pozos negros y lo mismo la coordinar conoce la limpieza de las filetas de saneamiento quienes nunca se limpiaron tienen mucho barro y si queremos coordinar para ir aumentando el saneamiento que es muy poco el porcentaje que tenemos obviamente que tenemos que limpiarlo Bueno, espacios públicos planteamos el arreglo de vereda entre ellas la de mi casa necesitamos alguien que nos asesore y qué hacer con las raíces de los árboles es una realidad están levantando muchas veredas tenemos poca accesibilidad si bien se hicieron rampas en esta gestión y bueno la idea es ver cómo podemos coordinar con el gobierno departamental de que el que no pueda arreglar la vereda bueno, después se le carguen botas en la contribución formar una cuadrilla de obra con este fin buscarle la vuelta porque nosotros no solo tenemos que pensar en nosotros sino también en la gente que tiene algún tipo de discapacidad llámese que no tenga ambición o que necesite cantar en silla de ruedas es todo un problema bueno, por supuesto que mantenimiento de espacios públicos conservación de bancos alumbrados los jardines ahora a mi hija les iba a hablar un poquito que ya está bastante empapada en el tema en el tema de que es un drama también para nuestro territorio animales únicas así que de paso a ella para ti buenas noches ¿cómo están? bueno a pedido de Mercedes más o menos hemos ido indagando y viendo la situación es muy preocupante porque agarrea problemas no solo de convivencia entre vecinos sino problemas de salud porque causan mucho accidente tenemos problemas de intervención de la policía muy seguido por los animales sueltos llámese los perros que es un gran problema y llámese los animales grandes que la ciudad se está dando muchos caballos vacas sueltas ya el municipio viene trabajando mucho con zoonosis con las protectoras que hay en el sur pero hay que aumentar eso aumentar la cantidad de castraciones fomentar la custodia responsable de esos animales entonces apuntar a que el municipio a través del municipio se fomente muchas más acciones para que eso en algún momento tenga otra forma de salud entonces la idea es que a través de los municipios se coordine con zoonosis con el ministerio de ganadería con las autoridades policiales con lo que sea para lograr que esta situación se revierta entonces esa es la idea de que trabajar en todos en conjunto por ahora mi aporte gracias bueno como le decía también el mantenimiento de la calle caminería rural como dijimos que tiene un aporte extra sobre todo para la caminería rural que es muy importante ponernos de acuerdo y coordinar hemos visto que es muy caro hacer calles y arreglar y dado el monto de los arreglos tenemos que hacer arreglos que sean más duraderos si bien ha habido intervenciones en calles a mi criterio no sé que ha fallado el tratamiento porque se han construido balenes que ya están rotos se han construido calles que ya están bacheadas y eso significa a mi juicio un poco tirar el dinero en trabajos que no son muy eficaces los eventos culturales bueno yo tengo muy arraigado y siempre lo digo que la salud es un combo y entre ese combo está también la diversión el estar sano no es solamente no tener patologías detectables entonces hicimos mucho de papel en eventos como carnaval el aniversario de Jun Ciudad festividades de verano el festival de cumbia muchas veces ideas que nos aporta con Marcelo Piazzoli que nos aportó el festival de cumbia que tuvo un éxito bárbaro con la idea de que vengan y que ven y poden continuar yo no tenía festividades que nos caracterizaban y ganamos un proyecto con la OPP de agenda cultural adelante que vamos a comentar también y entre lo que la gente opinó porque participó mucha gente de esos talleres fue justamente que no teníamos una fecha que nos identificara como puede tener San Javier la fiesta de Girasol o como puede tener otras comunidades y bueno y ahí fue lo de lo de iniciar el aniversario de Jun Ciudad y mantener la fecha y la verdad que ha sido un éxito y los festivales de verano también la gente quedó muy contenta con ello Deporte y hablar Tati que está bastante desnortado también en el deporte Bueno buenas noches para todos en materia de deporte nosotros lo que queríamos continuar es con el apoyo que el municipio estuvo realizando las diferentes instituciones para fomentar el deporte como en materia de salud también así que fue claro el apoyo no se dejó a ninguna institución a todos los clubes de Badri se les aportó más o menos una cantidad de mil dólares a cada uno también a todo lo diferente de todo lo que fue boxeo Radri fútbol Rally Rally todo así que también en el calendario que Mercedes mencionaba también es el apoyo a esas instituciones el Nadi por ejemplo el festival de Nado el Rally que traen gente de afuera y vienen para quedarse en la ciudad también la renovación del convenio con Utu y Primaria para el municipio que trabaja con el bachillerato de educación que hay en Utu lleva a los muchachos a los estudiantes a las escuelas rurales para que ellos practiquen deporte con los niños que muchas veces no tienen en materia de deporte y a contar simplemente que el municipio se planteó también apoyar las fechas grandes como Radir como decía Matías también como desarrollo político y económico para nuestra zona somos ciudad seca y entonces digo no tener río quedamos afuera de los pájaros pintados del corredor de los pájaros pintados hemos apotado también a eso para eso también trajimos talleres de patrimonio con la historiadora María Julia Urgueño que participaron mucha gente muchas artesanas también interesadas en impulsar esto y este y principalmente impulsar el turismo industrial ella es experta en esto y funerario y me preguntan ¿qué es el funerario? bueno hoy está en el modo a nivel mundial visitar los cementerios no es broma es un turismo cada vez que convoca cada vez más gente cada vez se fortalece más y repito es a nivel mundial entonces cuando una anécdota que les voy a contar cuando vino María Julia la llevé al cementerio yo le decía ¿qué va a haber en el cementerio de Yung? no tenemos muchos panteones digamos como en otro cementerio más antiguo como puede ser traeventos bueno ella encontró un montón de detalles de cruces antiguas de panteones con un revestimiento diferenciado la forma en que eran construidos los nichos que dice que no en muchos lados se dan y bueno entonces también estamos apostando las fichas a poder continuar con este tipo de talleres y preparar y para esto preparar a toda la comunidad porque si algo es un museo de los talleres es que viene un turista y al niño al joven al adulto que agarra en la calle a cualquier contribuyente que vaya caminando preparado para que no le pueda decir no hay nada para ver decirle no tenemos un museo arqueológico departamental puede ir a tenemos industria tenemos o sea nunca es decirle que en yo no hay nada tenemos mucha cosa para mostrar y a través de estos talleres lo vimos así y es que a veces nosotros no lo valoramos como el balcón de Copagrán hecho por el polié que es patrimonio también cultural en este momento también pasándolo en el cementerio es un gran debe que no pudimos lograr en estos años la regularización de los nichos o sea son propiedades hay que incluirlas en sucesiones tenemos un gran problema de papeles de nichos planteamos el cerramiento perimetral también porque hay un gran debe de parcelas para nichos que mucha gente quiere adquirir y el cementerio está quedando chico que por suerte parece que ahora va a salir ese cerramiento que fue planteado hace mucho tiempo y la venta de nichos en situación de abandono que también ha estado muy trancado pero no por problemas de municipios sino por el gobierno departamental después proponerle al gobierno departamental la posibilidad de alivio y exoneración de impuestos a las industrias o empresas que quieran ubicarse en nuestro territorio y que den mano de obra creo que eso hay que buscar en la vuelta y poder llamar inversores a que vengan a invertir acá y a poder dar mano de obra después por ejemplo planteamos acá siempre se le da la ropa a los funcionarios una o dos mudas de invierno una o dos mudas de verano el municipio se lo dio siempre desde que asumimos porque a veces demoraba la llegada de la ropa que venía del gobierno departamental y creo que acá podemos tener mano de obra para poder comenzar a hacerlo con con artesanos o gente capacitada local y que inclusive podamos extenderlo después a nivel departamental y por qué no a otro nivel también dentro del país la elaboración de ladrillos y bloques comprometernos de repente a comprarlos a gente que los construya acá en nuestro territorio y poder usarlo para nuestras obras la elaboración de plantines florales por ejemplo solamente la Plaza Independencia que generalmente decimos en el recambio de plantines si queremos tener un jardín bonito lleva aproximadamente unos 8 mil plantines en el año solamente la Plaza Independencia imagínense cuántos plantines hay que tener si queremos tener una ciudad bien alegre bien florida que creemos que puede ser una buena opción para jefas de hogar que de repente hasta tienen chicos a su cargo pequeños que no pueden agarrar de otro tipo de trabajo o con una extra la reactivación y el abasto esto nosotros nos movimos mucho con el doctor Javier López porque creíamos que podíamos dar mano de obra y que podía canalizarse la producción y eso lo voy a hablar tú pero más adelante mucha gente que tiene una vaca dos vacas cuando la quieren vender es un drama porque tiene que llenar un camión recorriendo todas las sacas de los lugares donde están produciendo para poder venderla y con muy poca cosa se puede reactivar el abasto nosotros habíamos hablado con INAC a nivel de Montevideo con el ministerio pero bueno no tuvimos apoyo a nivel departamental como para hacerlo y bueno y las tablas de plástico que le había sionado ya de la elaboración continuar apoyando las ferias vecinales creímos que es una buena opción darle todo el apoyo fomentarlas y que la ilusión del municipio llegó un momento que era podría ser una mil ferias de esta más baja el que tenía un picapote viejo lo pudiera vender siempre hay alguien para comprar lo que otro no lo quiere cosas antiguas siempre basándonos en el reglamento vigente que se reformó y que impide que se vendan cosas nuevas salvo que sean artesanías hechas por la gente que lo vende para no competir por supuesto con los comercios ya establecidos y que pagan impuestos bueno y les iba a hablar al final aquello porque no me di cuenta pero creo que tú podés acotar más del abasto que era la idea de que cambio gracias Mercedes bueno buenas noches una pequeña recortación respecto a lo del abasto que decía Mercedes sería un un sueño volver a reactivar el abasto municipal que es fundamental creo para generar mano de obra como dice la base programática de Mercedes y a la vez solucionaría un problema del que como muchos sabemos los productores chicos tienen dificultad para acceder a faena frivolífica con 3 o 4 animales que por ahí puedan engordar y bueno teniendo el abasto reactivado eso sería una solución para los para los pequeños productores de la zona obviamente no simplemente eso gracias a usted y había interesado por ejemplo productores de cerdo de Nuevo Berlín que se activábamos el abasto yo también quería canalizar por acá que se activaría como matadero tipo 2 porque frigorífico no y estamos muy cerca de Casa Blanca pero la distancia daría como para las condiciones de las reformas que se habían hecho como para matadero tipo 2 y bueno esto es una reflexión la vida es una asociación de lecciones que deben ser vividas para ser entendidas yo creo que todas las dificultades que tuvimos en estos 5 años en lo personal me fortalecieron porque a veces cuando uno tiene mucho apoyo la cosa es más fácil y bueno uno no le pone tanta garra tanto pienso y se esfuerza tanto porque las cosas le vienen más fácil por eso tenemos la fortaleza la experiencia de la gestión anterior la voluntad expresa del gobierno nacional de apoyar la desorganización como lo vieron y siendo fundamental la coordinación de los que tienen el gobierno yo siempre digo que pudimos haber hecho mucho más tal vez que sí pero también podríamos haber hecho mucho menos el haber hecho una fiesta de skate una cancha de fútbol 7 dos cenas peatonales dos plazas con juegos infantiles y de recreación como el Fermín Chaparra como la que se va a llamar Oscar Macedo haber hecho un merendero que estaban en condiciones muy feas trabajando honoraria gente que le pone el pienso y las ganas para todo un barrio que lo precisaba y deberes dirigidos y le pusimos un container totalmente equipado con accesibilidad haber apostado también al medio ambiente con un container con sanamiento donde instalamos la prensa que conseguimos con el MIRT formamos parte del proyecto lo llevamos a MIRT también y poder trabajar en eso haber apoyado a todas las instituciones haber hecho todas las obras que se hicieron en el cementerio desde la entrada los portones donados por los azares de amenaza que nosotros lo hicimos los portones más modernos le dio una importancia a partir del cementerio hacer la sala de reducción para que trabajaran en buenas condiciones hacer una sala de la toya que era un debe para gente que no tiene ningún tipo de cobertura ni posibilidades económicas de tener un volatorio digno completo en excelentes condiciones hacer oficina nueva para el personal hacer todas las tallas que se terminaron después que yo me fui de la gestión pero que estaban empezadas hacer donde era la oficina vieja una sala de reunión para los funcionarios poder arreglar los baños para usuarios haciendo accesibles los baños quedaron tres baños uno de ellos no accesible completamente nuevos modernos hacer un osario nuevo que era otro debe hacer encerramiento del cementerio para todo eso quedó el dinero por ejemplo la plaza frente a Yunguito se terminó la gestión de esta alcalde y se la quedó y se lo quedó todo todo comprado y con una hipotencia de que muchas veces pudimos haber hecho muchísimo más pero teníamos que especializar la mayoría la mayoría de las obras porque no teníamos el apoyo del gobierno departamental por eso está bueno que la UPP penalice que es la idea a las intendencias que no ocupan los compromisos de gestión porque todas esas obras al comenzar el año se acordaban con la intendencia y nos tenían que dar los recursos los recursos humanos para que nosotros poniendo el dinero pudiéramos llevar más a cabo en el 2016 tenían que haberse hecho las dos centras peatonales solo la intendencia nos dio la mano de obra porque desde el primer banco hasta el último electrodo que se usó en la obra lo puso el municipio nos dieron la mano de obra y maquinaria para hacer aquella senda ya la otra no la hicieron y antes de irme para que ustedes vean que es muy fácil decir que esta loquita porque así me tienen pero ser loquita significa luchar por mi territorio y por mi gente voy a seguir más loquita que nunca cuando antes de irme quise coordinar porque nosotros teníamos todo comprado y teníamos presupuesto para tercializar la iluminación de la sienda platonal ingresando por Fraiventos fui a ver a Fraiventos estaba el ingeniero terza de licencia estaba ocupando su lugar el hoy intendente ingeniero de Platón y le dije las luces están en unos caños que eran del ámbro que están muy feas y se mueven si ustedes se comprometen a pararnos en las columnas y a hacer la instalación eléctrica nosotros compramos las columnas que eran muchísimo más costosas porque eran las altas de hormigón y ponemos para un lado los focos que teníamos comprados para la sienda platonal y ustedes ponen los mismos focos para el otro y no en la calle pues esta ICAR que está hoy ejerciendo el cargo tuvo que carcializar el parado de columnas porque tampoco se cumplió esperemos que le den el electricista para hacer la instalación eléctrica y para todo eso quedó todo previsto en línea o sea que esta gestión de la licencia que lo hicieron empezó con este nuevo plan operativo que una de las obras fue el arreglo de la casa Castromán quedó sin deudas con todo el dinero y todo el material para terminar las obras empezadas y libres para poder hacer lo que quisieran con el dinero que venía en el 2020 de la protesta creo que eso es muy importante porque hicimos un trabajo transparente siempre tratando de coordinar y si será que tratábamos de coordinar que yo iba a Montevideo y siempre iba a los ministerios a llorar como digo yo y siempre fue un lugar recibido aunque no fueran de un partido político lo tengo que destacar y en el 2016 para esos proyectos conseguí una estación saludable ¿sabes cuándo vino? ahora la van a estar en la casa Castromán ahora viene a la estación saludable porque me trancaban los expedientes cuando yo venía y los planteaba con Río Negro la señalización del ministerio de transporte de obras públicas en la entrada de fragmentos la luz empelleante donde va a ir una cebra y los carteles indicadores por la velocidad están planteados conseguidos en el 2016 cambió la gestión y el expediente está que la señal están colocando o sea es muy fácil hablar de la no coordinación pero hay que estar en los zapatos porque yo no me olvido no soy vendativa pero no me olvido que ni bien asumimos nos reunió el ingeniero Firpo el ingeniero Tarsalli y el contador Walter Cardoso a los tres alcaldes de Río Negro acá en Yuh y nos dijo no van a poder hacer absolutamente nada porque no tienen nada porque el corralón de Yuh es de la intendencia y no tenés nada y no hay nada a lo cual le dije así que no voy a poder venir a trabajar ni siquiera con mi laptop la casoleta porque la casoleta también es de la intendencia así comenzó nuestra gestión entonces yo creo modestia aparte que no hicimos tan poca cosa y me estoy olvidando de un montón de cosas como por ejemplo apoyo a la salud que está María José el curso que se hicieron acá importantes para la preparación de los médicos que trabajan en nuestro territorio hicimos junto con zoonosis el despiste del piste didáctico en todita las escuelas públicas y privadas en nuestro territorio y con eso les puedo seguir que sería muy largo de explicar y se van a burlar porque ya hace bastante que nos están acompañando o sea me olvido de muchas cosas que se hizo el arreglo de la plaza la gruta y quiero destacar que muchas de esas obras cuando logramos tener una única cuadrillita de obra la hizo gente del cementerio y de barrido que dejaron el aire en la cancha para ayudarnos en esta gestión y que sin ellos esto no hubiese sido posible entonces la verdad cuando los funcionarios se ponen las pilas cuando se sientan respaldados cuando quieren hacer más cosas las cosas vayan a ser salvo así que bueno espero que que valoren no por mí que valoren por un equipo que hubo atrás porque esto fue un consejo el alcalde es el que encabeza el consejo acá hubo mucha gente trabajando y entre ellos los funcionarios y miren que para hacer esa obra tuvimos que comprar el trompito para hacer el hormigón comprar los andaños para terminar los nichos municipales que hacían añades que estaban para construirse se hicieron muchísimos metros cuadrados de vereda y todo eso fue con cosas que íbamos comprando de a poquito de a poquito preparándonos hicimos un mínimo razoncito en el cementerio en el chile pero en el cementerio con eso hicimos bancos para poder poner en los espacios públicos que íbamos a arreglar en las escuelas llevamos por ejemplo en las 59 mesas y bancos que nos habían pedido no la verdad que el compromiso estuvo y bueno tuvimos muchos impedimentos pero también lo supimos superar y bueno aquí a las pruebas me arregló los hicimos muchas muchas cosas en el cementerio también se compró un contener para llevarlo guardado que no teníamos y compramos de demogadora pastera una zorra para unir a un tratorcito que tenemos allá mucha indumentaria entonces creo que estamos preparados tenemos la experiencia y creo que más adversidad que lo que tenemos en estos 5 años lo vamos a superar no la vamos a tener así que simplemente eso tenemos un gran equipo con experiencia juventud un mestizaje de todas de todas esas evidencias todos somos de acá de YUN nacimos y nos criamos acá y sabíamos lo que es la necesidad de nuestra gente así que bueno simplemente eso un millón de gracias agradecer a los que sepan el Estado los que van a estar y a todos ustedes por acompañarnos y esperamos un abrazo Cadena Ray Seguinos en cadenaray.uy Chau 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 Chau